La Municipalidad Distrital de Acraquia invita al gran festival carnavalesco Tipaki Tipaki Acraquia 2015 con el festival gastronómico turístico reconocido como patrimonio cultural de la nación evento a realizarse del 14 al 19 de febrero el 14 de febrero en el Carrera de Burros, domingo 15 Carrera de Caballos categoría Morochucos luna 16 final finalísima de la Carrera de Caballos Morochucos mejorados y pura sangre y la premiación de ganadores y a partir de las 6 de la tarde gran serenata del carnaval Tipaki Tipaki con el primer festival de voces y talentos del Tipaki 2015 Martes 17, apertura del carnaval con el tradicional Shaquipuri con el recorrido por los diferentes anexos rescatando nuestras costumbres ancha astrales Martes 18 de ceniza con el gran concurso de conjuntos cantoras y rondinistas Martes 19, gran final finalísima del Tipaki Tipaki con fabulosos premios y estímulos para los participantes ¡Atenaclia, cura y capital del Tipaki Tipaki! ¡Invita Eduardo Poma Juan de Dios, alcalde y plana de regidores! ¡Desde la gran riafomba hasta yacaja, huancabelica, solo para ti! ¡Sacate, sacate, sacate la brecha y coge mordachos de espalda y guarachos! ¡Sacate, sacate, sacate la brecha y coge mi Madison mamá!